Bueno, salimos. Gracias. 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 Ni un puto ruido. Las manos. Tranquila. Tranquila. ¿Sabes quién es Nora? Sí, claro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿En qué parte del hospital? Está en las plantas superiores. Creo que por ahí. Joder. ¿Qué? Qué idiotez. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo tendré en cuenta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Perro de viejo! Joder, joder, para ya, tía. Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. Joder, joder, joder. Venga, chaval, no me toques los cojones. Me cago en Dios. ¡Ven porcada! Me parece que venía de allí. ¡Abríos! ¡Venía de allí! ¡Intrusa! ¡Por ahí! ¡Abríos! 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 ¿A dónde coño ha ido? Hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Lo mismo, nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no! ¡Te tengo! Venga! ¡Tira las armas! No, no, espera. No, no, por favor, por favor. ¡Atras! Baja el arma. Puede salir de esta. ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atras! No tienes a dónde ir. ¿Quieren? ¡Fuera! ¡Eliminadla! ¡Las másteras! ¿Qué hace la energía encendida? No importa. No importa. ¡Samus, no importa! No! ¡No! ¡Dale! ¡T�ada! ¡Fuera! ¡En apliadoras! Val, ¿dónde estás? 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 Soy yo. ¿Estás bien? ¿La leche? ¿Es tu sangre? Se está ocultando en... en este acuario. Vale. Venga, te limpiaré un poco. Sube los brazos. Venga, te limpiaré un poco. ¿Vale? Venga, te limpiaré un poco. ¿Vale? Gracias. Conseguí que hablara. Está bien. No quiero perderte. No quiero perderte. No quiero perderte. Os dejasteis muchas cosas Aparte que sí, ¿no? Hola ¿Qué es esto? ¿Soy yo? ¿Vas a este abrazo? ¿Qué es esto? ¿Esta creo que es la sala donde estaba... creo, ¿no? Sí, la mesa donde estaba L Hostia, vaya puntazo, creo La mayoría ya se ha ido No sé a qué grupo me voy a unir Yo fui una de las que quisieron ir tras el contrabandista Y la chica Dijeron que... Aunque la encontrásemos o... De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que podía desarrollar la vacuna murió De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual Dijeron que unión Dijeron que unión Dijeron que unión Dijeron que unión Daría igual El único que puede... ¡Eli! ¡Eli! ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo No puedes irte dejándome una nota y... Dime ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy Y no volverás a verme nunca Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Cuéntamelo Joel El hecho de crear la vacuna Te habría matado Te habría matado Y los detuve Madre mía Madre mía No No me toques Joder Volveré pero... Se acabó Get 浅 Todas las Son Todas las Son Todas las ¿Qué os parece si y dejamos este capítulo por aquí? Lleno de... En fin, lo que siempre os digo Podéis suscribiros al canal, que no vais a sacarme de pobre Pero a mí me ayuda un montón O sea que os lo agradezco eternamente Muchas gracias y hasta prontito Un saludo